Bueno ¿Pero? ¿Sí? ¿Y ahora le puedo deparar por tu nota, Pate? ¿Cuál nota? No, no, no El 1, ¿cuál es el palacio? Sí, por ahí, pero ¿cuál nota? ¿La de, lo de Vivalvo? Este ¿Pero por qué me, me, me dice eso? ¿Qué le dice, gente, aquí? Ajá, pero ¿por qué me dice que cuánto me paga? Si nada más escribí la versión de ella ¿Está ya el 1 en el palacio? Sí, por ahí ando, por ahí voy, eh ¿Vale? Por ahí voy a andar ¿Abiéntate que nos vemos? Sale pues, ahí sí, vamos a declarar, ¿no?